Vamos a la truca del moya negro, la tenemos pendiente por ahí Vamos a decir, mi hijo, de gusto Romántica A la muchachona También se merecen las muchachonas que tenemos romántico También me consigo andar por aquí, mi hijo Según tu labio, hoy necesitan De aquellos besos que del pasado me digan Y no me digan si ahora te asustará Porque el karma anda rotando por ahí Verdad que duele, que te desprecie Pero es lo mismo que tú me hiciste a mí Y en el recuento, que tanto daño Con qué argumento yo podría jugar por ti Ya llegaste tarde, ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Y a menos lo miedo, pero es cuento viejo De ti no quiero nadar Y si abritas no, no es mi problema Ya tengo testigos que te hagan mi enhorabuena Si buscas perdón, estás perdonada Pero en los amores, estás olvidada Y ya en los amores, estás olvidada se encuentra grabada también no lo niego pero es cuento viejo de ti no quiero nadar y si ahorita sufres no es mi problema yo tengo testigos que el día de mi abuela si buscas perdón estás perdonada pero en los amores estás olvidada arigató